Este es el resumen de noticias. Fuerte movilización policíaca se registró en San José del Valle luego de que reportaran que al interior de la casa marcada con el número 17 de la calle Zapote Chico del fraccionamiento Jardines Las Arboledas habían encontrado a una persona acuchillada y sin vida del que trascendió estaba acostada abajo en su cama con múltiples heridas en su cuerpo y aunque no se dieron más detalles se conoce extraoficialmente que la persona del sexo masculino presuntamente fue asesinada. Las autoridades judiciales iniciaron una carpeta de investigación en torno a los hechos registrados en Plaza Marina en donde fue atracado un hombre que iba acompañado con su familia pero que además resultó lesionado por proyectil de arma de fuego aunque no de gravedad. Se dio a conocer que las autoridades judiciales una vez que llegaron para tomar conocimiento de los hechos se entrevistaron con la parte afectada quien manifestó que el monto de lo robado fue superior a los 246 mil pesos dinero que momentos antes acababan de retirar de la sucursal del banco Bancomer ubicada en Plaza Marina y que apenas había avanzado unos metros cuando fueron atracados. Los elementos de la póliza investigadora que llegaron al lugar una vez que el agente del ministerio público en turno se entrevistó con la parte afectada siendo un hombre de 41 años de edad el cual presentaba una lesión de dos centímetros en el pie izquierdo manifestó que se encontraba lesionada también una niña de cinco años de edad quien presentó lesiones en una pierna a causa de las esquirlas de una bala pero también se encontraba lesionada una mujer de 55 años de edad quien resultó con lesiones en uno de sus pies también por la cuestión de las esquirlas. Reportaron del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que estaba tirado en un basurero clandestino a un costado de la carretera a San Blas lo que originó una fuerte movilización de los elementos policíacos y de los servicios de emergencia. De los hechos se conoce que fueron reportados a las autoridades policíacas por parte del juez auxiliar del poblado de Jolotema quien fue enterado de una persona tirada de un basurero a un lado de la carretera 16 Las Varas San Blas. Otro plantel educativo fue visitado por los ladrones y es la escuela primaria Juan Escutia ubicada en el cruce de Tampico y Fresno en la colonia La Primavera. Los robos en esta escuela ya son una burla para las autoridades dijeron los padres de familia sumamente enojados y es que en menos de una semana ha sido saqueada entre vocaciones incluso el domingo pasado las autoridades judiciales se presentaron al lugar y dieron inicio a una carpeta de investigación en donde solicitaron incluso la presencia de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para captar algunas huellas que quedaron en el lugar y en base a ello buscar a los responsables de estos hechos. Sin embargo, esto parece no importarle a los delincuentes. Muchísimas gracias por el favor de tu atención a este resumen informativo en Noticias PB, noticias PB Nayarit punto com. Mi nombre es Mauricio Lira.